El mundo vive una crisis a causa de la guerra entre Rusia y Ucrania, y Honduras no es la excepción, ya que nuestro país depende, aunque usted no lo crea, del impacto que puede generar dicho conflicto. Es por ello que en El Espectador HNT presentamos las consecuencias que podría traer esta guerra a nuestro país. Número 1. Incremento en el petróleo. El aumento en el precio del barril y el desequilibrio que está causando la no exportación del petróleo ruso, debido al embargo, va a provocar que vaya subiendo su precio, ya que cabe resaltar que Rusia es el tercer productor del oro negro después de Estados Unidos y Arabia Saudita. Número 2. El incremento en el precio de los carburantes. Tras el incremento del petróleo, los combustibles subirán de precio tal y como ya lo están haciendo en nuestro país, y debido a la escasez que se va a generar en alguno de estos productos, podría tener una incidencia grave en Honduras. Número 3. Esta guerra está generando a nivel mundial una espiral inflacionaria, ya que esto ha causado una crisis energética y dicha crisis está causando inflación en Europa, Estados Unidos y, por supuesto, Honduras no se queda atrás. Número 4. Geopolíticamente las tensiones van a continuar y el precio del crudo puede llegar a los 300 dólares. Son cifras históricas que afectarán al gobierno directamente, porque de alguna forma tendrá que redirigir y reasignar recursos para compensar el incremento en el precio de la gasolina que iban a ser usados en programas de infraestructura, educación y salud. Número 5. La compensación o subsidio al diésel afectará a los recursos y el gasto social en nuestro país. Número 6. Aunque Honduras esté alejado geográficamente de Rusia y Ucrania, las tensiones con China, incluida la relación con Rusia, pueden generar un desequilibrio en el mercado, cadenas de producción y comercio mundial, por lo que Honduras debería prepararse ante una nueva crisis mundialmente, la cual podría generarse aunque Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado de exportación, pero ya los niveles de inflación están rompiendo récords en lo que podría impactar en la demanda de los productos hondureños, especialmente en las maquilas, productos industriales y agrícolas. Número 7. La espiral inflacionaria generada en Estados Unidos a raíz del conflicto y aún antes del conflicto, podría causar que haya una caída en la demanda externa de nuestros productos. Número 8. Esta guerra además está causando problemas en importaciones de materias primas y fertilizantes, ya que con Rusia económicamente aislado del resto del mundo, los productores agropecuarios podrían quedarse sin uno de sus más importantes proveedores de fertilizantes, por lo que el alza en estos productos, por lo difícil de conseguirlos, podría verse reflejada en la factura de los hondureños. Número 9. Trigo. Rusia y Ucrania son los mayores exportadores de trigo a nivel mundial, por lo que con esta guerra se ha producido un bloqueo de exportaciones a países como Estados Unidos, por lo que ya se ha reportado un incremento del 40% en este producto, el cual desde la nación americana se exporta a otros países como Honduras, lo que aumentaría productos derivados del trigo, como la harina, lo cual podría traer directamente un incremento a productos como el pan. Número 10. Rusia es el tercer mayor productor de oro a nivel mundial, por lo que con esta guerra la importación de este mineral también sería un problema, ya que por lo difícil que sería su traslado u obtención a través de otros países, será costoso por su demanda. Además, aumentará el precio de otros productos derivados de la minería como el oro, carbón, acero, gas y el hierro. Estas son solo algunas de las consecuencias que esta guerra provoca en nuestro país, esto sin contar el desequilibrio emocional que impacta en las personas que piensan que podría haber una tercera guerra mundial. Para El Espectador HN, Ramón Zelaya. ¡Suscríbete al canal!